En la entrada de Cachaofro Yo te he querido con todo el alma Tú me has amado con gran locura Pero ingrata no sabes decirme Ay amorcito vente a mi brazo Ay hoyonista que viene en tus ojos Porque al mirarme me hace llorar Hay paisanita que tiene en tus labios Porque al besarme me hace tu gris A ver Me voy a ir, me voy a ir A mi santa tierra donde nací Te voy a dejar, te voy a dejar Tu camino libre te voy a dejar Ahora Acuérdate de Jaugul, Luzmila Rosales Ja, 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 ja Así me da los odios Ya, ja, 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 ja Esta, esta, esta Ya, ja, 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 ja Y ya, ja, 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 ja